baby dillon esto es cuestión musical baby dillon no sé por ahí escuché un comentario que decía si tú quieres pegar vete a república dominicana que ya cualquiera pega y me costaba creer que fuera cierto como hay gente que comenta en los estados como gente que comentan los vídeos de baby dillon dice que le mete cabrón y que un flow demoníaco y que tú estás loco tú estás loco es baby dillon no tiene talento o sea miren todas las canciones de baby dillon en todas está fuera del ritmo de la pista sus letras son ni siquiera tiene sentido yo pensé que honguito guá era pésimo honguito guá lo lleva lejos a baby dillon honguito guá tiene una imagen que vende tú estás loco es que tiene baby dillon no tiene flow no tiene buena voz no tiene buena letra está fuera de la pista y él no es envidia ni ni nada de esas cosas yo lo llevo bacano pero momento pero es que yo me pongo a mirar yo me pongo a mirar las canciones de baby baby dillon son pésimas malísimas malísimas la voz todo lo que sacó hace poco que se llama flow de la 30 entonces bueno voy a buscar qué es lo que tiene qué es lo que tiene baby dillon y ahí le miré flow de la 30 a danieva don vázquez o sea tiene sus seguidores tiene sus seguidores pero una cosa es que a ti te guste y una cosa es que sea buena a ti te gusta baby dillon a fuego pero que sea bueno no es bueno no tiene musicalmente no tiene nada república dominicana la tierra del alfa la tierra del rochi la tierra de ángel dior la tierra de romeo santo la tierra de wilfrido varga de di herrera baby dillon diablo mira la última la última canción de baby dillon que se llama y que mi escuelita diablo mi nene tiene 8 años y escribe mejor no sé ustedes pero yo me aguanto a un guito guá aunque no sea bueno pero tiene una imagen dime tú que tiene baby dillon de bueno diablo república y escribe mejor y escribe mejor ¡Gracias!